Aquí vamos a estar para defender la integridad y la profesionalidad de nuestros compañeros, policías y guardias civiles, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, vuelvo a repetir, somos trabajadores, unos trabajadores más, y no vamos a permitir que nos estén poniendo como atracadores, como delincuentes, en los medios de comunicación y en los Twitter. Ahí es donde tiene que actuar el gobierno. Nosotros ya mandamos un escrito la semana pasada al comisario provincial en funciones, diciéndoles que esto había que denunciarlo y había que pararlo ya. Esto no puede ser que nos estén, digamos, tratando de esta manera y, bueno, ya los esclaves sería un escándalo ya. ¿Por qué no van al domicilio del ministro? ¿Por qué no van al domicilio de la alcaldesa de la población? ¿Y por qué no van y persiguen, digamos, en las vacaciones al ministro de la Roca? Ya está bien, hombre, ya está bien, que estamos padeciendo consecuencias políticas que no tenemos por qué padecerlas. Bueno, os damos un comunicado, porque pues no...